Hola, hoy con un ejercicio dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos 3,3 y 0,1 aquí ya situamos un tanto el ejercicio en un plano cartesiano y decimos que ocupa esos sitios principio, vamos a empezar por trabajar con la pendiente la pendiente se cifra, este y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y bueno, para eso necesitamos nombrar cuáles serían nuestro x2, y2, nuestro x1, y1 y haremos nuestro cálculo la pendiente entonces será igual a y2 sería 3 menos, menos, este del doble menos es por este signo que tenemos aquí, menos 1 y abajo tendríamos que estas y's y2 que sería, que no es no hay, sería 3 menos 0 eso no lo voy a poner entre cuarentas porque así quedaba este tendríamos menos por menos y podríamos quitar esos paréntesis y sería menos por menos más por lo tanto nos daría 4 esto nos daría 3 y tendríamos el cálculo de la pendiente sería nuestro ejercicio cálculo de la pendiente para poder trabajar con el ejercicio bueno, ya que tenemos eso, ya que tenemos el, la pendiente que es 4 tercios la pendiente igual a 4 tercios 4 tercios voy a trabajar con la misma ecuación de la pendiente pero voy a poner, ya que la pendiente es 4 tercios y que es igual a y sobre x y si lo recuerdan es de 2 menos de 1 y x2 menos x1 pero ahorita solamente vamos a trabajar con uno de los puntos vamos a trabajar con este 3 y 3 sería ponerle el punto 3 y voy a pasar esto para acá multiplicando primero entonces 4 tercios de x menos 3 va a ser igual a y menos 3 bueno, x está así lo multiplico digo que son 4 tercios 4 tercios de x y que este es menos sería 3 por 4 12, ¿verdad? 12 tercios ya y decimos que esto es igual a y menos 3 bueno, también vamos a poder pasar este tercer lado si observamos este esto que está aquí sería 4 4 por 3 de 12 entonces sería menos 4 4 y este sería x 4 tercios este menos 3 al pasarlo para acá hay que sumar de 3 a ambos lados y claro tendríamos que sumarnos aquí también ¿verdad? lo cual nos quedaría que la función y expresada un poco así y ya como normalmente lo expresamos que es despejada la y de este lado sería 4 tercios de x menos 1 ajá y bueno eso sería la ecuación de la recta esa es la ecuación de la recta en punto pendiente ¿por qué? bueno porque ordenada al origen ¿me imaginas? esta ordenada al origen es que cuando nosotros tenemos x igual a 0 este es el valor de y y podemos observarlo aquí cuando x toma el valor de 0 y toma el valor de menos 1 ¿verdad? entonces aquí está ese punto ¿verdad? es donde la recta ¿verdad? si nosotros este trazamos una recta choca con el eje de las yes y eso sería todo nuestro ejercicio les agradezco muchos likes y este tienen gusto ¿verdad?